Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Venimos con Zed, vamos a ir a la línea de mid Que por fin, después de más de 10 partidas No estoy exagerando Por fin lo he podido pillar Y creo que tenemos delante el enfrentamiento Ah no, pues pensaba que teníamos a Diana Y que iba a ir Malzahar nuevo a jungla Pero bueno, tenemos delante a Malzahar Que tampoco lo han baneado, cosa rara la verdad Se han debido alinear los planetas Y bueno, a ver que tal sale, ¿vale? Ya sabéis que Malzahar es uno de esos personajes Que hacen counter a Zed en línea Por lo tanto hay que intentar sacar kills O el snowball a través del roaming y demás La verdad que jode bastante Porque es un mago Al que no le puede burstear Ya estáis viendo el aura que tiene Y contra un campeón como Zed Que se fundamenta en sus trades En hacer un trade de burst Pues sinceramente jode bastante La verdad que contra el anterior Era mucho mejor tradear Pero contra este pues está un poquito más jodido De todos modos siempre vamos a poder farmear Y bueno, tirar del roaming En el caso de que se pongan las cosas complicadas ¿No? A partir de nivel 6 ya sabéis lo que toca Si le entras con el ulti Él te va a tirar el suyo Te lo va a cancelar Y te va a humillar Así que Cago en la puta, tío Es que fijaos lo que quita a nivel 1, ¿eh? 100 y pico Y te vas a tomar por culo, ¿sabes? Casi 200 me ha quitado Pues nada Vamos con la calma Y ya está Y poco más La verdad que es un matcha jodido No tiene más, ¿eh? Yo no os recomiendo que pilléis a Zed Contra este campeón ¿Se le puede ganar? Sí, como a todos, ¿no? Ya sabéis que Zed es un campeón Que si haces las cosas muy bien Pues le puedes sacar siempre partido Pero No os conviene Que os enfrentéis en esta línea Me va a intentar denegar seguramente Ya sabéis que yo siempre Que tenemos delante un mago Que nos jode Os recomiendo pushear, ¿sabes? Pero en este caso El tío pushea mucho más rápido que yo Y mucho más fácil también Así que Lo vamos a tener complicado, ¿eh? Pero bueno Intentaremos farmear En algún punto Haremos un roaming Si podemos Y ya está Mira, está ganando la botlane Así que perfecto No me jodas Que perdió ese gordo, tío Que rabia Mira esto, ¿sabes? O sea, mira como pushea No es tontería eso ¿Qué haces? Y si me pongo ahí en medio Me pega un par de trades Y me deja a mitad de vida Entonces Pero bueno Me va a dejar farmear bajo torre Así que perfecto ¿Cómo que no me lo lleva? Cagón, la de ese Bueno, hemos fallado uno ahí Pero tampoco pasa nada A ver El problema es que Finfus Que está jugando alisin en la jungla Viene de haber estado bebiendo Y está muy pesado Cuando se pone borracho Es muy pesado Y no se calla Y no sé qué polla se está diciendo Ahí en el chat Pero no voy ni a hacerle caso Porque Porque es muy pesado, tío Es que no le hacen nada de daño Le quito eso, ¿sabes? Pero Es que Esa pasiva Yo es que no la entiendo Sinceramente Es que no le puedes tradear, coño Con un personaje así Porque es que el trade O sea, es todo el trade A distancia que tienes Es que no Es que no, tío Es que me da mucha rabia Lo bueno que tiene 30 segundos de CDR ahora Pero tampoco es que sea No me lo creo, tío Tampoco que quita la Q ahora Pero bueno Qué asco, tío Qué asco Te lo juro Detesto este enfrentamiento Evidentemente Lo he pillado antes Y aparte También lo habría pillado, ¿no? Porque lo que quiero es subir El masterizando Y además Jugar contra counters Viene bien para la serie Para que veáis Cómo funciona, ¿no? Pero bueno Os podéis hacer La cimitarra, ¿sabes? Para quitaros el CC De su ulti Pero igualmente Ya sabéis que es uno De esos magos Que escala bastante bien Y se hace ítems Que tienen mucha vida, ¿vale? El relay La máscara Y demás Entonces Se hace muy tanky También se hará el zonias En algún punto Entonces Entre la pasiva El zonias Y toda la mierda Son demasiadas cosas, ¿no? Como para bustearlo En un uno para uno Pero bueno Farmear, como veis Podemos farmear tranquilos Así que tampoco os preocupéis Vamos a avisar De que se ha ido este hombre Que no quiero que le canquen Vamos a cerrarlo Voy, 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 voy No tiene mana No tiene mana Que pena Bueno, ha gastado flash Ha gastado flash Dentro de lo que cabe Pues no está mal Se ha quitado el ward ¿Qué tienen en la jungla? Diana, vale Se me había olvidado Bueno, ahora no tiene mana La verdad que ahora La máquina O sea, el juego Te castiga muchísimo Si no tiras las Qs O sea, si las Qs Atraviesan los minions Pero bueno Está hecha apuesta, ¿no? Para que la gente Que juega mejor a Zed Saque partido del campeón A diferencia de la gente Que no lo sabe jugar bien Pero es que hay muchas veces En línea Que hay demasiados minions Como para hacer un trade Limpio Pero bueno, es lo que hay Putos murgaños estos Como se llamen Te lo juro Al menos te dan oro, ¿sabes? En todo lo que cabe Pues, mira ¿Cuántos amos de farm? El 48 y yo el 42 Bueno Es normal, ¿eh? Los primeros niveles El tío me ha zoneado un poquito Es lo que tiene que buscar él ¿Qué es eso? Una vez llegados a nivel 6 Necesitas mucho oro Para poder matarlo Por lo que os he dicho Necesitas por una parte Mierda, sí, pues Necesitas la cimitarra Y todo eso Evidentemente no te da tiempo ¿Sabes? Venga, tío Estad de coña Vale, que aquí va a entrar Nada, tío Nada, es que odio esa pasiva, tío Y me parece una cosa Que está demasiado rota En fin, es lo que hay Por algo se le banea, ¿no? Igual que a Z Vale, ya la he tirado otra vez Y lo malo es que a medida que sube niveles Se le regenera más, ¿no? En el último rango Creo que son 6 segundos de mierda Que dices Hostia, pues a lo mejor Se os ha ido la olla, cabrones Pero bueno Meta game Lo perdí Creo que debería irme Le saco de farm Que tampoco es nada del otro mundo No tiene mana Pero tiene mana suficiente Para joderme Ahí le vamos pokeando Lo que pasa es que ahora el tío Se va a ir a base No va a ser tonto, ¿no? Está sin mana O eso O me ganké a la señorita Diana Tengo que tener cuidado, ¿eh? No tengo ahora mismo la W No, tío No me lo creo Lo suyo es que intentéis O con la Q O con la E Ir quitándole la pasiva ¿Qué coño haces, tío? Entrando con la Q Vaya tela Vaya tela, tío Ahí entras con war Patada para afuera Y ya está Nada, me voy a tener que ir, ¿eh? Porque si viene Si viene Si viene El jungla Me van a hacer un flash R de Malfahar Y estoy muerto No tengo nada de vida, ¿sabes? Tengo 300 600 Me burstean Antes de que se me quite el CC Lo que pasa es que tampoco quiero perder creeps Tontamente, ¿sabes? Mientras me voy Ahora, tengo puesto el D.O. en la W Para el momento en el que me flasheé ¿Ves? Es que vamos Hasta luego Eh, se veía venir, ¿sabes? O sea, ese tío no se debería haber quedado Sin ese Con esa falta de mana Y si lo hace es por algo, ¿no? Vamos a ver si se piensa que me he ido Vale, no Vale, fuera, fuera, fuera A matar Bueno, es lo que hay Al menos Se ha llevado la kill El jungla Y nosotros Buena, 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 buena Buena, buena Al menos se ha llevado la kill El jungla Y yo me he llevado la kill En la mid lane, ¿no? Entonces, bien Tenía muy poca vida, chavales Pero bueno Hay veces que te tienes que Te la tienes que jugar así, ¿no? Mmm Pues es que me puedo hacer La jomo del tirón prácticamente A ver si hacerme esto En vez de la penetración Más que nada Para tener más trade Mira, me voy a hacer esto Y vamos a pillar un poco Un ping por aquí Que no poti Eh, me voy a hacer Este ítem Para el CDR, ¿vale? Normalmente me gusta Hacerme antes La penetración Porque los magos Suelen hacerse un ítem De defensa física En plan La primera parte del zonias O algo así Pero es que ya habéis visto Que el tema de su pasiva Es bastante asqueroso Entonces necesito Bajar el CDR La W cuanto antes Para poder hacerle Al menos Hasta que se regenera Otra vez Su pasiva Un trade O dos, ¿sabes? Dos no va a ser posible Porque a medida que sube niveles Ya os lo he dicho Se le baja el CDR Y se le baja De una forma muy vasta O sea, de 36 segundos Es muchísimo Pero al menos Puedo estar tradeándole Un poco más Aunque sea para limpiar La oleada, ¿sabes? Y que el tío no me zone Bajo torre Entonces ahí Voy a tener problemas Qué pesadilla, tío Vale, ¿qué se ha hecho? Vale, se está haciendo Está apostando por el maná Así que Mejor para mí O sea, no hemos pillado penetración Pero de momento Tampoco la necesitamos Con la que tenemos De la runa Ya nos basta No tengo flash Demasiado ya era, ¿eh? Lo que no me mola de ahí Que si os habéis fijado Yo he esperado Vale, bien, 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 bien Yo he esperado Hasta que he visto La animación de Irelia Con su Q Para volverme a mi sombra, ¿vale? Y las habilidades de Target Me parecen O sea, anti Antimecánicas totalmente Porque yo ahí Le había hecho La rotura Me habría ido A mi sombra Y ella habría avanzado Hacia un lado, ¿no? Por ejemplo La E de Wukong Si tú te tiras No, la... Sí, la E Si te tiras hacia el objetivo Y se mueve Sigues yendo hacia el objetivo, ¿no? Pero aquí Si os habéis fijado Ha hecho una especie de extraño Y se ha venido hacia mí Y esas cosas Sinceramente A mí me tocan la moral No sé a vosotros Pero bueno Dentro de lo que cabe Estoy ganando la línea Ahora estoy perdiendo en farm Porque me ha sacado el normal Le estoy ganando la línea Y me están haciendo Un babysit tremendo Así que, bueno Vale, bien Lo bueno es que estoy jugando Con los colegas Y siempre Siempre responden, ¿no? Ahí Ese farmeo Me lo podía haber llevado yo Pero oye Se acaban de echar Al masajar Así que Como para quejarse, ¿no? Venga, bien A ver si me da esto Al menos No sé si me lo va a dar Vale, sí me lo ha dado Pues me esperaba Que me lo quitase Sinceramente Vale, me saca 12 de farm 12 de farm Bueno, no En realidad me saca Sí, eso 6 o por ahí No voy a bajar No voy a bajar Porque está solo Si Con el silencio y tal Me la pueden jugar Venga, bien Al menos Le hacemos un poquito De daño, ¿sabes? De todos modos Voy a jugar Súper tranquilo Ahora mismo Porque ya habéis visto Que Diana A la mínima O sea, me está gankeando Incluso estando por esta zona ¿Sabes? Está yendo súper hardcore Así que Nos quedamos aquí Y ya está Mira Es que antes lo digo ¿Sabes? O sea, relaja Relaja las tetas Mira Relaja las tetitas Vale que me venga A ver si la puedo baitear Otra vez En plan Tiro la W Ay, mierda He hecho mal No, no tenía que haber Entrado Morgana Coño, ¿dónde estoy Apuntando? ¿Qué cojones? Está muerto ¿Qué cojones, tío? He perdido Estaba mirando mal Y pensaba que yo era Morgana Y apuntó de puta pena Los nervios, ¿sabes? Bueno, lo que yo quería hacer ahí Por eso os he comentado Eso Era Era Baitearle en plan Me he quedado sin la W Para que viniese Diana A por mí Y entonces entran ellos ¿Sabes? Y las matábamos Pero bueno Ha salido bien Así que perfecto 3-2 No está mal Oye Si voy a quedar 3-2 En toda la fase de líneas Contra los Malfajal Lo firmo ahora mismo Sinceramente Bueno, no le hemos tirado la torre Pero casi Vámonos Voy a ir a comprar rápidamente Es que tenemos 2.000 de oro Me voy a terminar este Me voy a terminar la Malmortius Porque si os fijáis Tienen daño AP Tienen daño AP Tienen daño AP Tienen muchísimo daño AP Y si esa Si esa Vayne se hace la Guinso Pues también va a rascar Alguna cosillera ahí Y estas botas Super necesarias Por cierto En este enfrentamiento Pues le tienen silencio Uf, no vayas solo Que te vayan Tienen silencios Tienen CC bastante duros Así que Botas Casi obligadas Uf, que buena tío No sé que habrá pasado Pero de puta madre Cuántas kills Vale Leasing va bastante fuerte Wukong también va fuerte Estamos ganando todas las líneas Evidentemente Si tienes un Malfajal encima Y tu equipo empieza a perder También Olvídate chaval Olvídate Pero olvídate bien Se ha movido para el otro lado Quiero pushar esto rápido Vale, no se va a ir No me va a dejar tirarle la torre De todos modos Es como si estuviese tirada ¿Sabes? No nos llevamos el oro Cuidado porque yo creo que está buscando Engancharme ¿Sabes? Justo cuando venga el otro Para... Vamos a por la torre amigo What the fuck A ver, no tenía energía ahí Si no me habría tirado Con el ulti y tal Sí, la verdad que El flash que ha pegado a la tía Así un poco Supongo que no habrá tenido en cuenta Que yo no tenía energía Que también puede pasar Porque no puedes estar pendiente De todo, ¿no? Ya he dicho Uf, si me pillan Me revientan Hola Ahora sí Le vamos a empezar A posicionar Espera un poco Si viniese la DC Podemos pillar la torre Nada, la torre Es que No estoy iniciando Porque estoy clicando En plan Vamos a por la torre Y la gente no No quiere Y claro Vamos a hacerle un all-in Y ya está A ver si Bukong Bukong fedeado Es una auténtica Máquina de matar Cuidado amigo Que te la lían Joder macho Vaya manera de De malgastar un teleport Tío En la puta cara Del enemigo A ver si ganan Sobraos Y ganan Sobraísimos Mira, mira Esta Se va a ir por atrás ¿O qué? Podemos hacer Venga, vamos A ver si inician Alguien Os juro que estamos aquí Haciendo el canelo Porque vaya Podemos haber cogido La torre Siete veces A ver Yo no puedo meterme Sin rango ¿Sabes? Pero si vienen ellos Tres conmigo Pues ya hacemos la piña Y se van para atrás Es obvio ¿No? Está bien Hay dragón también Pues ya está Aquí, aquí Bueno, la verdad Que esta partida Ha salido De puta madre Pero es eso Acompañado muchísimo El equipo Pero bueno Ya habéis visto Que Si le quitáis La pasiva Y Y reducís Un poco Vuestro CDR Le pueden meter Un par de trades Y es eso A todos los magos Si le haces un par de trades Pensad que El La La debilidad que tienen Es el sustain ¿No? A inicio Entonces Lo joden bastante Y yo aquí De Joder Mirando Ahí si tuviera Ulti Vamos a zonear Un poco Si tuviera Ulti Habría ido Por esa Vayne Pero bueno Castigao Menudo tocahuevos Venga Me iré para la base No vayas tan descarado Cabrón No Le ha faltado tiempo O sea Se ha ido en plan Enfilado En plan Que me voy a por ti Venga Vamos a acabar las mierdas No me jodas Tío Bueno Vendo esto Y ya está Ya tenemos el core armado Gente Tenemos de resistencia mágica Para aguantar Evidentemente Tenemos un montón de burst Por lo tanto Nos van a reventar igualmente ¿No? Si nos pillan con CC Entonces hay que intentar Que no nos pillen Ahora pillaremos La La cuchilla Para aguantar un poco más Y luego no sé si hacerme Otro ítem Incluso de resistencia mágica Buah Hasta luego Lucas LOL LOL El daño Que asco que da Miss Fortune Es que se nos olvidan Cosas Como no dejan de salir Cosas rotas Se nos olvida Lo que ya está roto Y luego nos sorprendemos Yo evidentemente En esta partida No estoy destacando ¿No? Pero es que es lo que os digo En el uno para uno Pues El duelo Contra Malzahar Está Está jodido Como corre Vayne Chaval Buenísima Ha muerto Lee Shin Pero bueno No sé que pollas Ha hecho Porque estaba yo pendiente De Vayne ¿Sabes? Pero se ve que se la han reventado Para bien Acércate Diana Que te quiero meter Un doble Shuriken De su ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno no pasa nada La verdad que Me sabe mal Que se hayan rendido Porque ahora La teamfight Iba a estar muy interesante Con esa cantidad De CC Y demás Me lo tendría que haber Currado bastante bien Para sacar kills Y demás Pero bueno Sinceramente Teníamos muchísima ventaja El equipo ha acompañado Todo el rato O sea Si que es verdad Que al principio Yo he sufrido Porque me han hecho Mucho babysit Y demás Pero ya lo habéis visto Contra Malzahar Paciencia Buena letra Farmear Y hacer roaming Y si te hacen un buen ganqueo Pues a sacar ahí La experiencia Y el oro que podamos Yo os recomiendo Aunque en esta partida No lo he hecho Porque evidentemente Todas las líneas Se han carrilado por sí solas Que tiréis de roaming ¿Vale? Porque es lo que Lo que mejor Mejor resultado Va a dar Y nada más Muchísimas gracias A todos por haber visto El vídeo Ya sabéis que si os ha gustado El canal Y no estáis suscritos Podéis hacerlo Dadle a like Para apoyar la serie Si queréis que siga Atrayendo el Masterizando Y nada más Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo gente Y chao Chao ¿Qué? ¿Qué?